Música Dedicamos este corrido Para todos los nuevos amigos de las Salinas Marquelia Copala Las Peñitas Para el señor Roberto Pachis El Toro Sin Cerca ¡Quieto! Señores, esta es la historia Que yo les voy a cantar Salió un barco de Colombia En tiempos de tempestad Con kilos de cocaína Música El Se hizo la inmensa mar Música